En el lugar donde se prepara el terreno para la construcción de un edificio en el municipio de La Estrella, un muro se cayó, ocasionando la muerte de dos obreros, mientras otros dos resultaron heridos. Tres viviendas aledañas a la obra sufrieron daños. Se vino un muro que estaban trabajando aquí en la obra y se vino un muro. Los obreros estaban trabajando abajo y la parte de encima, todas se les vino encima y los tapó. En el momento de la caída del muro, nueve obreros trabajaban en la obra. Aquí se va a hacer una construcción, entonces se está preparando el terreno para poder entrar a la construcción y estaban precisamente en eso, estaban preparando el terreno cuando desafortunadamente la luz de tierra no aguantó los muros de contención, cediendo y atrapando a estas personas. Los vecinos del sector donde se construye la obra mostraron su preocupación por fallas en otras residencias debido a los movimientos de tierra por la construcción.